Con un paro de labores en el día de hoy, enfermeras que laboran en el hospital del municipio de Tenares denuncian las precariedades que existen en el centro, además que se cumplan los acuerdos de aumento salarial. Queremos personal de enfermería, porque aquí no sale demasiado servicio, hay poco personal. Queremos mejor alimentación para los pacientes, para los diabéticos, que se les dé lo que realmente ellos puedan comer. Y para nosotros también, que estamos trabajando, necesitamos mejor cuidado, mejor atención también. Mejor atención para el paciente, ya que no tenemos medicamentos, que manden más medicamentos, que ahora lo estamos necesitando con tantas precariedades que hay y con tantos virus. Necesitamos los incentivos, que no nos lo han aplicado, que eso fue un acuerdo firmado y ellos no nos lo han cumplido. Esperan las autoridades escuchen sus demandas. En cámaras, Yurel González para NTN, Joanny Cordero.